Música Y si, Brookhaven ha llegado Halloween 2023 Y tenemos nuevos autos y nueva casa Ya, ahí está mi outfit de Halloween aquí en Brookhaven, miren Ah, pared, ah, está bonito, ya que Ah, bueno, por acá, estos son los autos, eh, siempre nomás, ya Hay algunos, quedó, hicieron como, extremo Y Insane, eso sí canto por qué Cani comes home Bueno, vamos a conseguir, uy, hay nuevo auto, de Medium Y de Hearts Y también de Xtreme Insane también hay Ah, una, dos, tres, los cuatro, oh my Bueno, vamos a conseguir el primer auto más facilito De todo el mundo 12 caramelos Vamos, acá lo van a ver ustedes como se, se busca, ya Y si se cambia de lugar Los dulces pueden ir hasta parte, ya Bueno, tenemos cuatro Cinco Seis Siete Ehm Ocho Ay, yo empecé a quitar este Ocho, 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 ocho Nueve Diez Me falta dos más, por completar los doce No Eh, me queda, eh, sí, me quedan dos, once y doce Si no lo buscamos, ay, cuidado señor Ocho Me iba a golpear Ocho 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 Cuidado Eh, once Y falta la ultima y doce Y listo, vehiculo desbloqueado Tenemos el primer vehiculo Eh, G Ads significa como facil Y Medio Cuanto es? Meinte Vamos a conseguir los 20 ahora mismo Ya Ay Me quedé topo Está una Dos, está por allá Tres Tres, tres, tres Dos, tres, cuatro Tres, cuatro Cinco Seis, siete, ocho Oh my Cuatro Cinco, seis Cinco, seis, siete Ocho Ocho Y fuera va a quedar nueve Seis, siete Ocho, nueve Este Siete Siete, ocho Nueve Diez Ocho Nueve 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 No me voy a decir No me voy a decir No me voy a decir Imagínense Caramelos Hasta mil No pues Misita de verga No pues No que ven Si sacaste como mil dulces No va a complicar Con eso cuatro Pues Un Diez Onze 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 En athletic, a nivel de las regiones, la tierra a nivel de las regiones del viernes, la tierra a nivel de las regiones de las regiones. 17 17 18 19 ay con permiso 19 y yo no lo voy a atacarlo 19 ay ay no déjeme subir déjeme subir déjeme subir ay se me descontroló no 19 y la otra se me había encontrado a otro pero si lo vi una parte 19 aquí está ay se me había escapado un auto nuevo vamos a ver no me da sentarme 9 20 vehículos de bloqueado oh my un auto nuevo vamos a ver vamos a no mejor conectemos algunos y vamos a probar los autos nuevos y algunos son difíciles pero te deje así medios halls a ver cuándo sale esta una mechizinga ay no hay un pavo ay mi hijo de subchijada mira ese pavo que da miedo jeje ay no ay una taca arriba subamos una 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 ay no yo pensé que vi una ya una 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 la una la dos y y y un un es el e se me va y en dos vamos más lentos a ver dos 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 Son 25 No podemos llegar a 25 Ya que Dejamos ir nomás media 12 Bueno, vamos a ver la nueva casa Ahora en mi ¡Ay! ¡Pérenme! 3 Ahora sí dejamos ir nomás 3, ya Vamos a ver la nueva casita ahora mismo Ya, vamos a ver La 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 A hopeless romantic All my life Surrounded by couples All the time I guess I should take it As a start I'm feeling lonely Now I wish I'd find a lover But they could hurt me Not me eeeeh nos hicimos telepots 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 bueno vamos presionamos bien solamente vamos abajo a tener una casa de una casa que voy a hacer un círculo mejor con un círculo acepta la nueva casita de brujer y ver totalmente gratis vamos a hacer un tour vamos a elegir su like si quiere un tour de la nueva casa bueno vamos a comprobar los autos esperenme ahí está vamos a ver los autos nuevos y esto es bonito y ya pues no sé cuánto iniciar es bueno hay un momento tan bonito ahora así los autos Ahorita se volvi Ay chingones Yo no puse suerte Óyeme tu Fija de poner el auto Cierra mi cara Ay Yo quiero mostrar ese Ay me dijeron una Ya que Vamos a mostrar ese Ahorita mismo Y si Cada vez 2 personas mas Ay que bonita Ay Oh my Ay permiso Voy a sofer No Voy a amarita Bueno Este no se cuanto le voy a dar Al cariba también se puede subir Oh my No Al cariba también se puede subir otra vez A ver Ay si Podemos caer personita No se Óyeme Ay me he acostado con mi auto Si no 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 Aaaaa Óyeme 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 No me atropelle Eh Misu ¿Es Misu o no? Yo estoy muy bien No Catiu Blackpink Blackpink en tu Adobe Bueno Vamos a correr Mejor dicho Si no Me van a Me van a Sacarme Los espacios Si no se puede A ver Vamos a ir a una Esta parte Mejor A ver A ver A ver Eh Por acá Ya Que no venga el auto Bueno Vamos a sacar este auto Ay Ay que onda Ay 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 no Me canto este auto Me canto Me canto Quiero fuego No Mami Quiero fuego Ay, me voy para el otro lado Ayúdame O sea Ay, acá también podemos subir para acá arriba Para matar Para matar a Xanga Bueno Estos son los dos autos que me voy a conseguir Son 1, 2, 3, 4, 2, 5 autos son Algunos son premios Estamos más pobres como nunca Como los premios Estamos más pobres Sin premios O sea O sea guachos Estamos más pobres Sin premios Bueno, por acá voy a dejar este video Por el día Muchas gracias por estar acá Y suscribiros a este muchísimo canal Nos vemos en la próxima Adiós Yo quiero saber Y más mejor Que tú 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 Gracias por ver el video.